Dios amoroso y compasivo, en este momento elevamos nuestras oraciones por el niño Alan Alejandro Osorio Troches, quien está enfrentando la difícil situación de padecer glaucoma congénito. Te pedimos Padre Celestial que extiendas tu mano sanadora sobre él, aliviando su dolor y restaurando su visión. Concédele, concédele fuerza y esperanza en medio de esta prueba y fortalece también a su familia para que pueda sostenerlo con amor y fe. Señor, sabemos que eres el Dios que obra milagros, capaz de traer sanidad y consuelo en los momentos de enfermedad y sufrimiento. Te pedimos que llames a los médicos y especialistas que lo atiendan, para que encuentren los tratamientos adecuados que puedan mejorar su condición y brindarle una mejor calidad de vida. Que la comunidad que nos escucha y la que rodea a Alan Alejandro se una en oración y solidaridad, ofreciendo apoyo emocional y espiritual a él y a su familia. Que tu luz divina los envuelva a todos, brindándoles paz y fortaleza en medio de las dificultades. Confiamos en tu amor inagotable y en tu poder sanador, y te pedimos que acompañes a Alan Alejandro en su camino hacia la recuperación. En tu nombre, amado Señor Jesucristo, el verdadero sanador, oramos. Amén.